Cuando yo te vi, a mí se me paró, el corazón me dejó de latir. Quiero que estemos solos, por ti me descontrolo, discúlpame mi amor, por esta invitación. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así ya no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Si te vuelvo a ver, se me vuelve a parar, la respiración por verte bailar. Si tú sabes que te gusto, por qué te haces la loca, cuando yo te miro te muerdes la boca. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama y en la misma nota. Vámonos pa'l baño, que nadie nos está viendo, si no me conocen nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así ya no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana. Vacila que la vida va veloz, igual que tu ex que era medio precoz. Contigo siempre he hecho más de dos, te calientas sola sin ponerte en defrost. Tranquila, poco a poco me conocen, por ahora quiero darte en tu alapose. Si me dejas te lo hago dentro del closet, ya tú estás caliente y todavía no son las doce. Vacila que la vida es solo una, a mí se me para el corazón, a ti se te hace una laguna. Me llama después de la una, santa de día, diabla cuando cae la luna. Vámonos pa'l baño, que nadie me está viendo, si no me conocen, nos vamos conociendo. Sé que suena loco, pero me gusta tanto, estar un día más así ya no lo aguanto. Vámonos a la luna, vámonos pa'l cine, vamos a darle un beso que nunca se termine. Si quiere algo serio, hay que ver mañana, si somos novios o somos panas. Si somos novios o somos panas, tranquila, hay que ver mañana.